...brasero, quince piedras, hombres lobos, rancho grande, comunero, con pescadores fenicios y los hijos de la noche, nos dejó este unubense de comparsas un derroche. Y hoy, venerable anciano, aunque tenga poca voz, sigue aportando a la fiesta y sigue siendo un señor. De nuestra ciudad de Tiro, a esta costa hemos llegado, y con un buen juralillo, un gran choco hemos pescado, que con papá en amarillo, nos vamos a comer quizá hoy, en este mismo barco al que le hemos puesto la caleta, nos llevamos un chaco al ver la forma de alguna piedra, seguro que en la historia, algún día vendrán, los nombres que a esas piedras, los hombres le darán, debajo de la roca, hemos pescado mil mojarritas, ...y jugosa y jugosa, manjar supremo de Sibarita, navegando los mares, ayer por fin mi suerte, aquí llegué y viviré, y yo te poblaré, por nombre te pondré, el luminoso Gaby del occidente. Muchas gracias. También apareció un niño con unas letras valientes, alumno de Paco Alba, de la calle San Vicente, ...el que nos dejó agua clara y charlatanes de feria, andaluces por el mundo, ...brejas, voces negras, ...ese que se hermanó un año con el gran Pedro Romero, ...y nos dejaron de herencia la comparsa a los rumberos. Pedro siguió su andadura, su carrera siguió a sola, ...y con los blancos y negros nos dejó la caracola. Pedro Romero, qué clase, qué finura, qué elegancia, ...qué de paso dobles buenos dio ese hombre a la comparsa. Antonio Martín y Pedro, energía y sentimiento, ...fueron copleros rivales, copleros como dos vientos. Gracias. Con dos novios prendados de sus talleres, están por sus huesos locos en el poniente y el levante. Ninguno quiere que el otro le rompe en su calle. Vientos del amor por las esquinas y azotean las requiebran y esa novia me la alababa por los dos y los enamora, los enamora, los enamora. Es el levante cuando está desafiante, loco de amor delirante, me la vuelve medio loca. Salta al poniente, salta al poniente, vaya al levante, qué valiente, qué valiente. Y se pelean los dos y todo es por amor, por su novia dos hombres pelea. Que son los vientos dos hombres que acá y la cortean. Está escarullendo el levante y al poniente le da cero. Ya va a saltar, ya ganar, ya lo es yo. Son de amorea y el sol duele. Son de amorea y el sol duele. La frase es bien contundente. ¿Qué sería de la comparsa sin la voz de los componentes? Una legión de cantantes que ha sabido interpretar y aportar a los autores voz y personalidad. El moreno, el mejía, el magregor, catalanes, el carly, el catalino, pepe el caja, los galanes, el monzón, el caracol, el ramón y el mosquera. Director de directores, el señor Ángel Subiela. Y otros que me precedieron en esta oportunidad de encarnar al gran Dios Momo, pero en otro carnaval. Carlos Brihuega, que grande, que por Cádiz tenía delirio. Don Antonio, el Alemania y Don Antonio Trujillo. Cada uno ha dejado su sello particular y unas voces que han llenado la historia del carnaval. Como el refranero dice, que para muestra un botón, ahí va, del catalán grande, su conocido charlote. No solo deja en herencia esta canción y su estilo, que lo mejor que nos deja el catalán son sus hijos.